que el señor le bendiga este es el día 61 de nuestra lectura bíblica en dos años números capítulo 3 estos son los descendientes de arón y de moisés en el día que jehová habló a moisés en el monte de sinai y estos son los nombres de los hijos de arón nadab el primogénito abiu eleazar e itamar estos son los nombres de los hijos de arón sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio pero nadab y abiu murieron delante de jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de jehová en el desierto de sinai y no tuvieron hijos y eleazar e itamar ejercieron el sacerdocio delante de arón su padre y jehová habló a moisés diciendo haz que se acerque la tribu de leví y hazla estar delante del sacerdote arón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de israel y ministren en el servicio del tabernáculo y darás a los levitas a arón y a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de israel y constituirás a arón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acercare morirán habló además jehová a moisés diciendo he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de israel en lugar de todo primogénito los primeros nacidos entre los hijos de israel serán pues míos los levitas porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de egipto santifique para mí a todos los primogénitos en israel así de hombres como de animales míos serán yo jehová y jehová habló a moisés en el desierto de sinaí diciendo cuenta los hijos de leví según las casas de sus padres por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba y moisés los contó conforme a la palabra de jehová como le fue mandado los hijos de leví fueron estos por sus nombres gerson coat y merari y los nombres de los hijos de gerson por sus familias son estos libni y sime los hijos de coat por sus familias son am ram y zar ebrón y usiel y los hijos de merari por sus familias mal y musí estas son las familias de leví según las casas de sus padres de gerson era la familia de libni y la de sime estas son las familias de gerson los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba los contados de ellos fueron siete mil quinientos las familias de gerson acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente y el jefe del linaje de los gersonitas el yasaf hijo de la a cargo de los hijos de gerson en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo la tienda y su cubierta la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión la cortina del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor asimismo sus cuerdas para todo su servicio de coad era la familia de los amramitas la familia de los isarritas la familia de los hebronitas y la familia de los usielitas estas son las familias coatitas el número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos que tenían la guarda del santuario las familias de los hijos de coatta acamparán al lado del tabernáculo al sur y el jefe del linaje de las familias de coat el isafán hijo de usiel a cargo de ellos estarán el arca la mesa el candelero los altares los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio y el principal de los jefe de los levitas será eliazar hijo del sacerdote aaron jefe de los que tienen la guarda del santuario de merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas estas son las familias de merari los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron seis mil doscientos y el jefe de la casa del linaje de merari sur y el hijo de había ir acamparán al lado del tabernáculo al norte a cargo de los hijos de merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo sus barras sus columnas sus basas y todos sus enseres con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio sus basas sus estacas y sus cuerdas los que acamparán delante del tabernáculo al oriente delante del tabernáculo de reunión al este serán moisés y harón y sus hijos teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de israel y el extraño que se acercare morirá todos los contados de los levitas que moisés y harón conforme a la palabra de jehová contaron por sus familias todos los varones de un mes arriba fueron 22 mil y jehová dijo a moisés cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de israel de un mes arriba cuéntalos por sus nombres y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de israel yo jehová contó moisés como jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22 mil 270 y luego habló jehová a moisés diciendo toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos yo jehová y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de israel que excedan a los levitas tomarás cinco ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario los tomarás el ciclo tiene 20 heras y darás a arón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden tomó pues moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de israel en dinero 1365 ciclos conforme al ciclo del santuario y moisés dio el dinero de los rescates a arón y a sus hijos conforme a la palabra de jehová según lo que jehová había mandado a moisés números capítulo 4 habló jehová a moisés y a arón diciendo toma la cuenta de los hijos de coad de entre los hijos de levi por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión el oficio de los hijos de coad en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será éste cuando haya de mudarse el campamento vendrán a arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas las cucharas las copas y los tazones para alivar y el pan continuo estará sobre ella y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado sus lamparillas sus despabiladeras sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parigüelas sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parigüelas quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve las paletas los garfios los braceros y los tazones todos los utensilios del altar y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas y cuando acaben a arón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario cuando haya de mudarse el campamento vendrán después de ellos los hijos de coat para llevarlos pero no tocarán cosa santa no sea que mueran estas serán las cargas de los hijos de coat en el tabernáculo de reunión pero a cargo de eleazar hijo del sacerdote aaron estará el aceite del alumbrado el incienso aromático la ofrenda continua y el aceite de la unción el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios habló también jehová a moisés y aaron diciendo no haréis que perezca la tribu de las familias de coat de entre los levitas para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran haréis con ellos esto aaron y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán además habló jehová a moisés diciendo toma también el número de los hijos de jersón según las casas de sus padres por sus familias de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión este será el oficio de las familias de jersón para ministrar y para llevar llevarán las cortinas del tabernáculo el tabernáculo de reunión su cubierta la cubierta de pieles de tejones que está encima de él la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión las cortinas del atrio la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos así servirán según la orden de aaron y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de jersón en todos sus cargos y en todo su servicio y les encomendaréis en guarda todos sus cargos este es el servicio de las familias de los hijos de jersón en el tabernáculo de reunión y el cargo de ellos estará bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote aaron contarás los hijos de merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión las tablas del tabernáculo sus barras sus columnas y sus bazas las columnas del atrio alrededor sus bazas sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar este será el servicio de las familias de los hijos de merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote aaron moisés pues y aaron y los jefes de la congregación contaron a los hijos de coad por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión y fueron los contados de ellos por sus familias 2750 estos fueron los contados de las familias de coad todos los que ministran en el tabernáculo de reunión los cuales contaron moisés y harón como lo mandó jehová por medio de moisés y los contados de los hijos de jersón por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2630 estos son los contados de las familias de los hijos de jersón todos los que ministran en el tabernáculo de reunión los cuales contaron moisés y harón por mandato de jehová y los tomados de los tomados de las familias de los hijos de merari por sus familias según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión los contados de ellos por sus familias fueron 3200 estos fueron los contados de las familias de los hijos de merari los cuales contaron moisés y harón según lo mandó jehová por medio de moisés todos los contados de los levitas que moisés y harón y los jefes de israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de la obra en el tabernáculo de reunión los contados de ellos fueron 8580 como lo mandó jehová por medio de moisés fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo los cuales confió contó él como le fue mandado que el señor les bendiga